Un informe que han mandado desde el Instituto Hondureño de Seguridad Social y detallan que el calendario de entrega estimado de la vacuna AstraZeneca COVID-19 a Honduras sería hasta en mayo del 2021. Hasta en mayo del 2021, según el informe que ha enviado el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Bueno, claro. Pero estamos hablando del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que es más de un millón, doscientas mil, a ver, un millón, cuatrocientas mil dosis, un millón, cuatrocientas mil dosis. El cuadrito, el anexo, que sería, según el nivel alto, será en mayo del 2021 que vienen doscientas cuatro. Sí, es que en mayo, en mayo vienen o en mayo comenzaría ya entonces esta jornada de vacunación. Es que ya nos habían dicho que en mayo, Mariel. Aparte, ¿sabe qué otra cosa? Que de verdad nos han estado denunciando y es un empresario que está... Mira, en mayo el primero, en julio el segundo lote, en agosto, septiembre, octubre, noviembre, noviembre, serían los demás para totalizar 1.4 millones. Sujeto a cambio, dice, la entrega final se confirmará de manera definitiva en 30 días antes de cada envío. Pero fíjese que un empresario me está denunciando, no puedo dar el nombre, pero me denuncia, VacunaGate, Honduras. VacunaGate, o sea, como de negocio, recuerde, como de robo. Y esto trasciende que el interventor, un interventor del Instituto Hondureño de Seguridad Social está comenzando a gestionar que el primer lote de vacunas para combatir la pandemia destinado para los afiliados del Seguro Social pase a control directo del gobierno. Bueno, para que ellos puedan decidir a quién aplicar la misma, dejando desprotegidos y en incertidumbre a los miles de hondureños afiliados al Seguro Social. Y esto ya me lo habían dicho aparte. Sí, pero me están diciendo, y no voy a mencionar el nombre porque lo vamos a buscar a quien hable como habla, como medio responsable, para que él nos confirme. Pero hay un interventor del Seguro Social, y le creo a esta persona que me lo está diciendo. ¿Qué fue eso? Tiros, disparos. Hay un interventor del Seguro Social que ha comenzado a gestionar el primer lote de vacunas para combatir la pandemia destinado para los afiliados del Seguro Social. Que esta pase a control directo del gobierno. Esperamos que esto no sea cierto, aunque al final, Mariel, al final, es a la misma población hondureña la que van a estar vacunando. Lo que no es correcto es que el gobierno como tal no esté haciendo las gestiones y le vaya a quitar el derecho a los derechohabientes que sí lo están pagando. Valga la redundancia, ¿verdad? En el caso de que llegaran las vacunas, y me dicen, es totalmente cierto, Cecia, es totalmente cierto. Bueno, vamos a estar pendientes y le repito, como medio responsable, vamos a consultarle a este interventor que está siendo acusado y le vamos a presentar todos los elementos al respecto. ¡Gracias!